La producción textil parece venirse abajo, debido a que los comerciantes de Gamarra prefieren importar productos procedentes de China que ingresan por aduanas con precios subvaluados. El dirigente del damero, Diógenes Salva, se mostró preocupado e informó que más del 50% de los comerciantes están dejando de producir prendas para el mercado nacional. Acá en Gamarra, realmente ya la gente está dejando a un lado su taller, y están yendo ya a comprar en la China, porque les sale mucho más barato. Entonces la preocupación de nosotros es lo siguiente, nosotros cuidamos a la empresa y la mano de obra de los peruanos. ¿A dónde están yendo la mano de obra de los peruanos? Están yendo a la China. Otro punto es que ahorita ya se han colocado grandes moles internacionales alrededor de nosotros. ¿De dónde vienen ellos? ¿De dónde viene el producto? De la China. Hacen 10, 20 cierrapuertas ellos y siguen ganando. ¿Y nosotros? Según Susana Saldaña, gerente del Departamento Técnico de Gamarra, se vienen produciendo cuantiosas pérdidas económicas debido a que no hay una correcta fiscalización ni imposición de aranceles a la mercadería importada. Tenemos una pérdida muy grande en nuestra balanza comercial. Significa que hemos tenido una pérdida del comercio internacional en kilos, aproximadamente de 39 millones de kilos. Esa es nuestra pérdida. Y si queremos hablar de empleos y de personas, ¿cuál es el problema? Por este acuerdo de comercio internacional, nosotros en empleo directo hemos perdido 32 mil personas en el campo agricultor. Debido a este gran problema que afecta directamente a los comerciantes del emporio comercial, Diógenes Salva anunció que el próximo 5 de septiembre paralizarán sus labores. Asimismo, invocó a las instancias del Poder Judicial y al gobierno a escuchar su petición y detener la competencia desleal y contrabando que perjudica directamente a los comerciantes de este importante emporio. Nosotros hacemos un llamado al gobierno y a las personas que están a salvo de ayudarnos para que esto se solucione pronto y no lleguemos a cerrar ni a una marcha, ¿no? Porque yo creo que acá los ministros tienen el derecho de llamar a Indicopa y decirle que les entreguen rápido los estudios y así ver que todo lo que traiga, que es un producto que traiga con un valor real, pero que no traiga con malas prácticas. Y también que las fronteras cierren las fronteras del contrabando, tanto de ropas que de primera y también de ropa usada. Pese a que Indicopi ya inició las investigaciones sobre el registro que se realiza en las aduanas a la manufactura extranjera, la Asociación de Micro y Pequeños Empresarios del Emporio Comercial Más Grande de América está a la espera de medidas que frenen la disminución de la producción nacional para, de este modo, evitar el decrecimiento de la economía sostenible de nuestro país.